Ford ha presentado su nuevo subcompacto, el Puma. El todocamino de la firma del óvalo llega con un diseño atractivo y cargado de tecnología. En lo relativo a sus mecánicas, se puede elegir entre tres motores de gasolina, a los que se suma el sistema de microhibridación Mile Hybrid, para así reducir las emisiones y conseguir la etiqueta Eco de la DGT. Después de más de un millón de unidades vendidas, Hyundai presenta la nueva generación del i10. El modelo más pequeño de la gama llega con la tecnología de sus hermanos mayores y con un espacio interior de primera. Cuenta con motores de gasolina de tres y cuatro cilindros, con potencias entre los 67 y 84 caballos. Gracias a su longitud, de poco más de 3,6 metros, el i10 es uno de los coches más versátiles para ciudad. Seat suma un nuevo capítulo a la historia de su modelo más exitoso, el León, con la presentación de su cuarta generación. El superventas de la marca llega con un diseño más atrevido y más tecnología que nunca, siendo el Seat más conectado y seguro jamás construido. Además cuenta con una de las mejores ofertas mecánicas de su clase, con motores gasolina, diésel, microhíbridos e híbridos enchufables. El superdeportivo de Jaguar se renueva. El F-Type aterriza en el mercado con un diseño más afilado y agresivo, junto con unos motores más potentes, capaces de llegar hasta los 575 caballos. Además de su diseño exterior, por dentro recibe nuevas pantallas digitales y conectividad de última generación. Un modelo que probaremos dentro de muy poco, en centímetros cúbicos. No hay duda de que 2020 será un año clave para la electrificación del automóvil. Sin ir más lejos, en el pasado mes de enero, las matriculaciones de vehículos eléctricos e híbridos enchufables crecieron en un 126 y 186% respectivamente, logrando un volumen total de más de 3.000 unidades en el mercado español. Una tendencia que ya empezamos a ver en 2019, cuando, a pesar del menor número de matriculaciones totales frente a 2018, los vehículos de energías alternativas ya habían crecido hasta un 54%, como en el caso de los modelos eléctricos puros. En las ventas globales de 2019, teniendo en cuenta todas las motorizaciones, SEAT se alza como la marca que más modelos ha vendido, superando las 111.000 unidades, y con el León como el coche más vendido en España en 2019 por segundo año consecutivo. Por su parte, las marcas que más van a apoyar en 2020 la movilidad electrificada y sostenible son Kia, con sus variantes híbridas, microhíbridas y eléctricas, Hyundai, con una amplia gama de vehículos eficientes, como los Kona, Ioniq y Tucson. SEAT, con la nueva generación del León, llegando con alternativas de gas e híbridas. Volkswagen, que lanzará el ID.3 a finales del presente año, y el grupo PSA, con las variantes electrificadas de sus Peugeot 208, 2008, 2008 y 508. Los Opel Granlan X y Corsa, y los Citroën C5 Aircross Hybrid, aunque todos los fabricantes están preparando una importante ofensiva de electrificación que se irá materializando poco a poco.